Estoy grabando Pero el otro día me fui a... Ya Amigos, ¿cómo están? Les quiero mostrar algo La verdad es que todo el tiempo se lo encuentran en la calle Pero yo creo que no saben que esto es Una penca Esta planta silvestre No es nativa de acá de Chile, es introducida Pero ya está masificada Y aparece en todos lados Porque la semilla de esta planta Es volátil Vuela y se va Desarrollando en diferentes lugares Les cuento, para esto simplemente necesitamos Un cuchillito Nos dirigimos Al tallo más grueso Cuidado con sus manos porque las espinas Realmente son Muy pinchudas Cortamos Con cuidadito acá Y vamos Pelando papito Hay personas que usan guantes Yo en lo personal Estoy de cerro Al manito pelanoa Vamos limpiando Limpiamos, limpiamos Con mucho cuidadito Retirar todas Las espinitas Es un proceso Es un proceso No muy complejo Pero delicioso Porque Sabroso Sabroso Como dice aquí mi compadre Mi compañero Porque esta ensalada De planta Silvestre Es deliciosa Yo personalmente No me esfuerzo mucho Por limpiar esta parte Porque lleva mucho trabajo Después pelarla Y no es mucho Lo que aprovechamos Bueno Pelarla completamente Y posterior Esto lo puede ir limpiando Al igual Como uno limpia Un apio Se limpia completamente Se corta en trocitos Y lo puede comer crudo O incluso Cocido con agua con sal Lo más importante Es que estas cascaritas Similares a las del apio Que se parecen mucho No quede Ni siquiera una Porque si le queda una Toda la ensalada Se va a poner amarga Completo Usted la perdió Entonces Con mucho cuidadito Limpiamos Cosemos O crudo Igual que el apio Y después Comemos Un saludo Amigos Desde Rona Jalinería Un saludo Desde Rona Jalinería A todo El mundo